¿Qué tal amigos? Voy a dar un traguito de agua, estamos aquí otra vez Oh, que rico sabe, por Dios, que maravilla Más cosas Más cosas Hemos comentado Un poco, ¿no? Como fue la copa, tanto la FA Cup como La Copa del Rey Y tenemos que comentar como está yendo La Premier, porque ayer hubo noticia En la Premier Ayer hubo partido de Premier, partidos de Premier Y jugó el rival del Real Madrid Y jugó el líder de la Premier Que es más líder, después de una victoria Se notaba que venía con ganas Me recuerda un poquito al partido del Madrid Lógicamente no es un clásico Pero venía picado el Arsenal con el Everton Porque perdió en Liverpool Everton 1 Arsenal 0 Hace prácticamente 3 semanas Y ayer el Arsenal le dio un correctivo tremendo Vamos a ver ahora el partido Vamos a analizarlo Recuerdo que hoy directo A las 3 y media Directazo tremendo José Félix 3 y media Y Ramón Álvarez de Mon 4 y cuarto Así que os esperamos Para comentar todo Absolutamente todo De la previa del Clásico de esta noche En Santiago Bernabéu Y mañana post-partido Tertulión tremendo Tremendo con Antonio Guijarro Tremendo con Antonio Guijarro David Bernabéu Va a estar Silo López Va a estar Coyotito Bueno Y espero No sé Igual hay alguna sorpresa más Porque esto es una auténtica locura Así que vamos a ver Pero se vienen cosas espectaculares aquí al canal Y luego por supuesto estará subido a Youtube Empezaremos 3 y media Acabaremos 5, 5 y cuarto de la tarde Quién sabe Igual 5 y media Esto se puede ir a donde sea A donde sea Así que amigos Vamos ya con el vídeo Vamos a analizar cómo fue Este partidazo del Arsenal Vamos a analizarlo tranquilamente Con toda la tranquilidad del mundo 4-0 Victoria del Arsenal Gol es el de Xhaka, Martinelli, Odegaard Y otra vez Martinelli Doblete de Martinelli La alineación del Arsenal Lo ahora vamos también a comentar Cómo ha ido la Cómo está la clasificación El equipo de Arteta Con Ransdale en portería Ben White lateral derecho Finchenko en el lateral izquierdo Saliba Y Gabriel Magalláes Como pareja de centrales Sigue tocando Tomás Se acabó jugando Jugó la segunda parte Tomás Que venía de lesión Salió Jorginho De pivote Con Odegaard y Xhaka Y arriba lo que está utilizando En Kete ya no cuenta tanto Juega con Trosar de falso 9 Y Martinelli y Xhaka En las bandas Está siendo el once Sin Gabriel Jesús Que sigue lesionado Es tremendo lo de Gabriel Jesús Tremendo lo de Gabriel Jesús Por cierto Que jugó Smith Rowe Que vamos Yo no lo había visto jugar No sé si había jugado ya antes Había tenido algún minuto Pero yo no lo había visto jugar A Smith Rowe Y tengo ganas de verle Tengo ganas de verle Bastantes ganas de ver A Smith Rowe Aquí tenéis el once Que sacó el Everton Con Pickford en portería Mikolenko y Coleman En los laterales Tarsotsky y King Pareja de centrales Y Goui Y Magnil Ducure, Gueye Y Onana Con Maupai En punta de ataque Luego salió Tom Davis Jugó Gray Gutfrey Bueno Fue haciendo cambios Fue intentando Tocar algo Pero realmente Es que no hubo partido O sea No hubo partido Desde el minuto Desde el minuto 45 Si es que no hubo Se acabó el partido Es que se acabó el partido Amigos Se acabó el partido Vamos a ver las estadísticas El equipo De Liverpool El Everton Planteó un partido Muy parecido Al que puso en su estadio Pero claro Es que no es lo mismo Agudision Park Que el Emirates ¿No? Y como apretaba Ayer la gente En el Emirates Cinco tiros a puerta Eso sí que es Algo Noticiable Cinco tiros a puerta Tan solo Del Arsenal Y es verdad que Cinco paradas Cinco paradas De Ramsdale Solo una De Pickford Lo intentó también El equipo El equipo visitando Lo intentó el Everton Que sigue sufriendo Ahora vamos a ver Como digo la clasificación Sigue sufriendo muchísimo Sigue sufriendo muchísimo Pero lo intentó Fue un partido disputado Aunque ya veis Que la posesión fue Toda Toda Para el Arsenal 74-26 El Arsenal es un equipo Muy intenso Un equipo que roba rápido Una buena recuperación Tras pérdida Y es verdad que Que era evidente Que ayer Sabía que La victoria Le daba alas Después de De los pinchazos Del City Tenía que aprovecharlo Tenía que aprovecharlo Y así lo hizo Así lo hizo Aquí tienes la clasificación 60 puntos Arsenal Líder Ahora ya con 25 partidos 55 Tiene el City 49 El United Que hemos comentado Antes en otro vídeo El partido del United Con la exhibición De Garnacho Podéis verlo Y veréis Más o menos Lo que hizo El joven Futbolista De 18 años Del United Marcando el 2-1 Y dándole la victoria Y el pase A cuartos De final De la FA Cup Como digo Le falta un partido Al United Que se podría poner Con 52 Que sería estar A 8 del Arsenal 8 me parecen Demasiados puntos ¿Está todavía Ahí el United? Está Está Tienen que jugar Entre ellos también El City Tiene que jugar Contra el Arsenal Se van a quitar puntos Pero lo veo complicado Veo complicado Ya no es porque No pueda adelantar Al Arsenal Que el Arsenal Se la puede pegar Pero es que Tienen que fallar Los dos Tienen que fallar El City Y tiene que fallar El Arsenal Es verdad que El City solo le lleva 3 puntos Pero también Tienen que jugar Entre ellos Así que bueno En fin Ahora vamos a repasar El calendario De la Premier Si nos da tiempo Pero realmente La liga está Muy igualada Y mirad Quien aparece Por aquí Ya sexto Mirad Quien aparece Ya por aquí Sexto Con 39 puntos Y un partido menos Habemos Liverpool Sexto 39 puntos Y un partido menos Que el Tottenham Que encima cayó ayer Hizo un desastre de partidón Del Sheffield Y cayó eliminado Como digo De la FA Cup Es verdad que lleva buena racha El otro día Gana el Chelsea El equipo de Antonio Conte A su ex equipo Y se mete cuarto Con 45 puntos Pero el Newcastle Tiene dos partidos menos Que serían 47 puntos Es verdad que el Newcastle Está en un mal momento Y el Liverpool Uno menos Serían 42 puntos Para el Liverpool Y sería meterse A tan solo Tres del Tottenham Y tres son Vamos Con lo que queda Tienen que jugar 38 partidos Recuerdo Y lleva 24 O sea Quedan 14 partidos Que es una auténtica barbaridad O sea que el Liverpool Va a estar ahí peleando Y más si se queda eliminado De la Champions Que tiene toda la pinta Que se va a quedar eliminado De la Champions Más todavía Porque no va a tener que Jugar entre semana Así que yo creo que el Liverpool Se va a acabar metiendo En Champions O va a estar ahí peleando Por meterse en Champions Hasta la última instancia Hasta el último partido Vamos a repasar El partido que hizo El equipo de Jurgen Klopp Ahí va Estoy preparando los vídeos ahí Eso es lo del otro Lo de antes del Barça Aquí lo tenemos Contra el equipo de Julien Lopetegui Le costó un poquito Gol en el 73 Y en el 77 De Van Dijk Y Mohamed Salah Vamos a ver la alineación Que puso Jurgen Klopp En la tarde de ayer A la noche mejor dicho De ayer El partido fue a las 9 La noche Un once Bastante titular Bastante titular Se cargó a Henderson Imagino también Por descanso Ya tiene su edad También dio descanso A Robertson Alisson en portería Volvió con AT Con Van Dijk Como pareja de centrales Con AT que va a jugar En el Bernabéu Alexander Arnoli Simikas El griego Con Harry Elliot Sorpresa De que jugara Elliot Porque hace muchísimo Que no juega El joven Harvey Elliot Muchísimo Que no juega Titular Y hace mucho Que no lo había En el once Descanso Henderson Vaisevic Que sigue siendo titular Y Fabinho De pivote Y roto también A Gazpo Jugó con Diego Jota En punta Darwin Núñez Y Mohamed Salah En punta De ataque Luego ya veis Que Henderson Participó Participó un ratito Nada 5 minutos Milner Igual que Firmino Y Gazpo Si que lo hizo Un poquito más de rato En 76 Por Diego Jota El equipo de Julen Lopetegui El Wolves Que jugó con Yosesa En portería Semedo El español Hugo Bueno En el lateral izquierdo Kilman con Downson Pareja de centrales Mateus Núñez En una banda Pablitos Arabia En la otra Lemina con Rubén Neves Centro del campo Todo el pivote Contundente Con João Moutinho Más como media punta Y con Raúl Jiménez En punta de ataque Luego salió Joe Gómez Que está haciendo Una temporada espectacular Salió también a Dama Y salió también Diego Costa En el minuto 79 Y también Podense Podense Me lo había dejado yo Al bueno de Podense Tiene un buen equipo Tiene un buen equipo Lopetegui Es que en la Premier Tienen equipazos todos O sea Lo de la Premier Es que es espectacular Lo va a pasar mal Es verdad que cayó El Everton Tiene una posibilidad tremenda Pero claro Está jugando en Anfield Contra el Liverpool Es normal que pierda Pero tiene una oportunidad Tremenda De meterse un poquito Más arriba Y sacarle puntos Al Everton Meterle por lo menos 4 Que ya es la diferencia De un partido Pero bueno Ahí está Decimoquinto El equipo de Julio Lopetegui Con 24 puntos 21 Marcando el descenso Al Everton Pero está con 22 en Leeds El West Ham Con 23 Sufriendo Sufriendo Y el Southampton Que sí que lo tiene Un poquito más complicado Es verdad que tiene un partido Menos Y se puede poner con 21 Y empatar a Leverton Pero Veo complicado Que el Southampton De Seyes Se consiga salvar Lo veo difícil Lo veo difícil En cambio aquí tenéis ya Bueno Y el equipo de Javi Gracia Que también está por ahí Aquí está Marcando la salvación Vamos a ver si se salva El equipo de Javi Gracia Tantos técnicos españoles En la Premier Que es complicado Que a todos les vaya bien Es muy complicado Seis técnicos españoles En la Premier Increíble Histórico Y aquí está El equipo de Lopetegui El Aston Villa Perdón De Emery El Aston Villa Con 31 puntos Este sí que no va a tener Ningún problema Para salvarse Porque tiene Un pepino de equipo En fin Contadme lo que opináis Del Arsenal De la Premier De cómo está el liderato De cómo está el título De qué va a pasar Con el Liverpool Y por qué no También podemos hablar De la salvación Un abrazo Un abrazo amigos Chau chau